Las cosas se presentaron bastante fáciles, en la quinta vuelta de la serie, lamentablemente Oscar hizo un trompo porque no sé, hubo un toque con Pere, que no sé cómo fue, y bueno, se tuvo que quedar a un costado de la pista mirando cómo pasaba yo. Luis, ¿qué sentiste como padre, como ver a un hijo campeón tan joven y después de haber trabajado tanto tiempo al lado tuyo? Bueno, mira... Al lado tuyo, no sé, por lo menos al lado tuyo. Al lado tuyo, sí. No, la verdad que muy contento, yo ya tuve una experiencia similar con José Luis, cuando salió campeón de la Fórmula 2 en el Corp, y un poco antes también con José Luis, cuando salió campeón de karting, que esa vez realmente me emocioné porque no lo esperaba. En estas dos oportunidades, tanto José Luis como Marco, creíamos que podía ser posible. Tuvimos la suerte de que por un toque involuntario seguramente de Pérez con Oscar, se dieron un poquito ante las cosas. Si no hubiese que haber, tendríamos que haber esperado un par de horas más, nada más porque se dio, porque Marco llegó bien, el auto nuestro era muy confiable y trabajamos para eso. Pero entiendo de que he llegado a esa instancia con un poquito de suerte que se tenía que dar para ganar el campeonato y se nos dio. Marco, ¿te sentías un poco cargado anímidamente de la responsabilidad de que tu padre te había preparado el auto y que estabas a punto de ser campeón? Sí, un poco sí, la responsabilidad era un peso bastante grande, pero bueno, no estuve en ningún momento nervioso. Todo lo contrario, muy tranquilo cuando largamos la serie, cuando largamos la final y bueno, las cosas se dieron bastante bien. Este sí, lo único que intenté hacer, al lado de mi padre, ver todas las cosas mejores que se podían hacer. Intenté afrontar el automovilismo con la mayor seriedad y tranquilidad posible en este año y bueno, las cosas empezaron a dar a favor nuestro. Y bueno, los resultados se están dando, como siempre digo, somos muy jóvenes, nos podemos confundir mucho, pero bueno, intento confundirme en lo menos posible. ¿Qué te gustaría correr alguna vez? Patineta. No, en serio. En la patineta andás de vez en cuando. No sé, en lo que más se pueda, no puedo decir en qué me gustaría, pero sí, intentar llevarlo lo más arriba posible. Que bueno, intentarlo vamos a intentar, después vamos a ver si se logra o no. ¿Con techo o sin techo? Con lo que sea, vamos a intentar, me gustan los autos con techo. Y bueno, no puedo hablar porque todavía nunca me subían fórmula, así que no sé. ¿Con techo o sin techo?